El área de salud de la CAE costarricense de Seguro Social dio a conocer la lista de puestos y los horarios para la aplicación de la vacunación de la influenza, que la próxima semana inicia ya esta jornada y estarán en diferentes puntos, del 5 al 9 de junio, de 8 de la mañana a 1 de la tarde estarán en diferentes puestos. En Palmares atenderán en el Salón de la Iglesia Católica, en Villa Ligia, en la sede de Leváis, eso sí, el horario de acá va a ser hasta las 6 de la tarde. En Barrio Los Ángeles en el Salón Comunal, en General Viejo atenderán lunes, miércoles y viernes en la sede de Leváis, martes en la Casa de Visita de Santa Elena y jueves en la Casa de Visita de Peñas Blancas. En el Distrito de Cajón estarán lunes, martes, jueves y viernes atendiendo a la población en Leváis en el Carmen y el miércoles en la Casa de Visita en San Pedrito. En el Distrito de San Pedro, en Leváis, lunes, miércoles y viernes y martes y jueves en la Casa de Visita de la Esperanza. En San Pablo estarán lunes, miércoles, jueves y viernes en el Salón Comunal. En San Rafael de Platanares, martes y jueves en el Redondel de Toros. En Pejivalle, de lunes a viernes en el Salón Comunal. En Rivas, lunes, miércoles y viernes en el Gimnasio Contigo a la sede de Leváis. El martes harán una visita a la Casa ubicada en Buenavista. Jueves, la Casa de Visita a la Piedra. En Páramo estarán miércoles y viernes en el Salón Comunal. Lunes, la Casa de Visita en División. Martes, Casa de Visita a California. Y jueves, Casa de Visita a Valencia. En Barú, lunes, miércoles y viernes en la sede de Leváis. Martes, estarán en la Casa de Visita de San Salvador. Y jueves, en la Casa de Visita de Punta Mira. En Río Nuevo, en Santa Rosa, estarán lunes y viernes en el Salón Comunal. Miércoles, en la Casa de Visita del Llano. Jueves, en el Salón de la Iglesia Católica de Villanueva. En La Palma, en esta comunidad, estarán lunes, miércoles y viernes en la sede de Leváis. Martes, Casa de Visita al Osario de Pacuar. Y jueves, Casa de Visita de Lomas de Cocorí. En Pavones, lunes, miércoles y viernes en la Casa Comunal, que está contigo a la escuela. Martes y jueves, en la Casa de Visita de la Angostura. También es importante mencionar que se estará brindando atención a la población en el Complejo Cultural en San Isidro del General. Y en un centro comercial también acá en plena ciudad. Igualmente, en la feria del productor generaleño, estarán atendiendo a la población miércoles, jueves y viernes durante todo el mes de junio. ¿A quién va dirigido esta vacuna? Para que tomen muy en cuenta en la población, niños de 6 meses a menos de 7 años, independientemente del riesgo, adultos mayores de 58 años, embarazadas, población de 7 a 57 años con presencia de alguna enfermedad crónica como diabetes, cardiopatías, obesidad grado 1, 2 o 3 o mórbida, asma, epoc, bronquitis crónica, tuberculosis o enfermos renales crónicos, PCI, desnutrición severa y moderada cáncer e inmunodeficiencias primarias, secundarias o adquiridas y vasculitis. Así que es importante recordar que también todos los trabajadores del sector salud u otras instancias se vacunarán, dependiendo el riesgo también que tengan. Así que es importante el llamado que hacen las autoridades de salud para participar en esta jornada de vacunación contra la influenza estacional.